Dos situaciones, el que sí se puede controlar a sí mismo, pero sienta un desarraigo muy fuerte, y el contrario, el que se adapta enseguida, pero le falta la autodisciplina para estudiar, ¿no es cierto? Después hay otros factores, que es el factor económico, hay otros que obedecen a distintas cuestiones, situaciones familiares, fragmentación familiar que se produce cuando el chico está afuera, entonces después tiene que volver, bueno, muchas cosas particulares, pero son situaciones de que al no estar en la ciudad de origen, fracasa. Una consulta, usted nos ha dado una idea del tema de orientar a los chicos, sobre todo en la salida de las carreras con más empleo, o lo que sería con un trabajo, y poder desarrollarse. Ahora, si hay chicos que, ¿cómo medir o cómo llegar a entender? Hay chicos que por ahí tienen la idea de una carrera, pero quizás su salida laboral no sea la exitosa que puedan llegar a tener otras, pero realmente desean y aman estudiar ese tipo de carrera. Y uno se pregunta como padre, ¿hasta qué punto llego yo, o a desalentarlo en ello, o tengo que apoyarlo a seguir una carrera que él ama realmente, y sabiendo que quizás su salida laboral no va a ser lo que sería la ingeniería o algo de eso? Bueno, hablamos de eso en el encuentro de esta mañana, y hablamos por ejemplo de las carreras artísticas, ¿no es cierto? Entonces, yo les explicaba que hay mitos, no hay mitos, mitos que te vas a morir de hambre en una carrera artística, cuando no siempre es así, porque hay demanda insatisfecha en algunas áreas. Yo contaba casos muy puntuales que ustedes conocen mejor que yo, pero cuando el gobernador Romero organizó la Orquesta Sinfónica de Salta, corríjame si me equivoco, tuvieron que venir muchos músicos de afuera, porque así que como Salta tiene mucha cantidad de producción de músicos, no había violinistas suficientes, el director de orquesta era de, no me acuerdo si era venezolano, de dónde era, había demanda insatisfecha de determinados instrumentos musicales. Entonces es muy relativo desalentar, porque de repente después tiene más éxito que uno aquel que eligió una carrera de poca salida laboral, qué puede saber uno del futuro, cuando me pregunta cuáles son las carreras de futuro. Entonces elige una carrera artística y después le va bien en esa disciplina. Yo mostraba el caso de un fotógrafo que se llama Marcos López, que estudió ingeniería porque lo obligaron y después es un fotógrafo famoso. Hay casos, famoso, famoso en el rubro de él, que le ha ido muy bien. Entonces es muy relativo lo que podamos hacer nosotros a la hora de, y a veces desalentás y más van a querer estudiar la carrera que desalentás. A mí me pasa cuando hablo mal de carreras. Entonces más quieren periodismo deportivo, con más ganas quieren estudiar periodismo deportivo. Es maravilloso que el adolescente también se oponga. Es difícil de contener ese, si realmente hay un deseo muy grande en seguir esas carreras, porque vos lo obligás a seguir escribanía y después lo frustrás. No te termina la carrera, lo mismo. Yo creo que, bueno, después de todo, ustedes están en una etapa de la vida que, bueno, seguramente todos tenemos dificultades económicas, pero sabemos en algún momento de la vida que la variable económica no era tan importante como suponíamos cuando, en otra época, porque aparecen muchas otras cosas en la vida que también son importantes. No quiero caer en lugares comunes, no hablar de que podés tener mucha plata, te agarra una enfermedad o te separaste, o te agarra una depresión, y bueno, muchas variables que hacen que el dinero no es lo único. Entonces, si nosotros lo sabemos de adulto, ¿por qué alentar a un hijo a que estudie una carrera que gana muchísima plata, pero que a lo mejor no la va a terminar, o no va a ser feliz? Hay muchas vocaciones marcadas ya de adolescencia. No es que nosotros tendemos a desmerecer porque son chicos, no saben, bueno, pero hay carreras muy marcadas hasta el punto que lo sabemos porque comentamos historias de vida de adultos, ¿no? Gente que ha dicho, yo siempre quise hacer esto y no tenía ni la menor duda. Y otro que te dice, yo para nada quería seguir esto, pero me obligaron y después me fue bien y me terminó gustando. Las historias de vida son muy diversas, ¿no? Pero desalentar e insistir y ponerse en contra de un hijo que elige determinada carrera, seguramente nunca es positivo porque, primero, que no vas a lograr lo que vos buscás, y segundo, que, bueno, si se equivoca, que también, bueno, dar la oportunidad que se equivoque y después él mismo se dé cuenta. Sí, cuesta guita, ¿no? Un año, ¿no? A lo mejor de mandarle a un lugar, pero también de algún modo es una experiencia si lo tomamos de ese modo. Bueno, no sé, estoy diciendo vaguedades que a lo mejor... Sí. En ese sentido, yo lo que te quiero preguntar es esto. O sea, mi preocupación no pasa por qué vaya a elegir mi hija a estudiar. Siempre le he dicho que elija lo que quiera, no sé si quiere ser profesora de violín, que lo sea, y si quiere ser ingeniera, que lo sea, mientras ella esté convencida de lo que quiera hacer. Claro, muy bien. Un punto es, está bien, yo la dejo decidir qué es lo que quiere estudiar. ¿Cómo le ayudo a decidir que lo que, o a que vea, o cuál sería tu mejor consejo, digamos, para ayudarle a un chico a decidir qué es lo que quiere estudiar? No, bueno, un consejo es lo que le decía tu compañero, es mostrarle datos estadísticos de oferta y demanda laboral, porque al ser datos supuestamente objetivos, ya sabemos que... O sea, yo no estoy yendo al tema económico, o sea, a mí no me interesa, y se lo he dicho siempre, que no busque una carrera por el económico en sí, ¿entendés por qué? Porque si lo busca por ese hecho, se va a frustrar seguramente. Está bien, tenés razón. Sí, en ese sentido, yo entiendo lo que vos decís, pero igual me parece que, yo creo que uno de... No el único, pero uno de los aspectos importantes es señalarle, desde otro punto de vista, que las carreras que tienen una escasez de graduados y una demanda insatisfecha, también es interesante desde otro punto de vista. Quitemos el tema económico, vamos a otro punto de vista. ¿Qué queremos hacer de nuestra carrera? ¿Qué carrera queremos seguir? ¿Una carrera que los demás nos necesiten? Saquemos el tema económico, lo podemos ver de otro punto de vista, las estadísticas ofertas y demanda laboral, desde este punto de vista. Quiero hacer una carrera que pueda ayudar a los demás. ¿Cómo ayudo a los demás? Eligiendo algo que yo me puedo poner al servicio de los demás. Si yo me encapricho en carreras que a lo mejor no interesan a los demás, o no les sirven a los demás, después no la voy a poder ejercer. Y entonces es lo mismo, caemos en lo mismo. Esto es como un amor no correspondido. Si yo elijo una carrera por capricho y después no voy a poder ejercerla porque no hay una demanda, entonces, bueno, elegí lo que me gusta, pero no tienen ninguna demanda, no voy a poder ser feliz ejerciendo esa carrera. Es decir, te digo yo el otro enfoque, a lo mejor humanístico, de lo que son los datos de oferta y demanda laboral. Que hay una visión menos egoísta del dinero. Es, si hacen falta enfermeros y yo quiero seguir una carrera, estoy orientado a ciencia de la salud, ¿por qué encapricharme en seguir en una carrera saturada cuando hay otras que también tienen que ver con mi vocación? Porque la vocación es una nube, no es que uno tiene vocación para hacer esto. La vocación es una nebulosa. Esa es otra cuestión que explicamos. Las carreras son parecidas a las vocaciones porque las carreras ya están de antes de que cuando yo tenga una vocación. Entonces, la vocación mía es una cosa de todos nosotros, difusa, ¿no? Que después la vemos cristalizada en una carrera, parcialmente cristalizada, porque nuestro espíritu no está representando una carrera. Ojalá fuera un traje a medida. Entonces, yo creo que explicarle cuáles son las carreras que necesita la sociedad, quitarle el tema económico, las carreras que necesita la sociedad, puede ayudar sin frustrar a lo que quiera seguir el hijo. Pero si quiere ser una carrera del área artística, no está mal decirles, mirá, está bien, me parece bárbaro que quiera ser artista, toma en cuenta que en este momento, por lo menos ahora, necesitamos, sería muy bueno que estudies música, ¿no? Ahora, toma en cuenta que la vocación musical, no sé, tiene muchos caminos. Entonces, en este momento hay más posibilidades de que puedas ejercer tu vocación y ser feliz en este lado, y no en este otro. No sé, me parece un consejo válido. Por supuesto que no es el único consejo ver a dónde va el mercado laboral, pero es muy importante tenerlo en cuenta. Yo lo pongo como ejemplo las carreras artísticas, ¿no? Instrumentos musicales. Hay demanda insatisfecha en algunas áreas y en otras hay saturación. Carreras artísticas no vinculadas a las que toman como insumo el tiempo, como la música. Vayamos a las que ocupan un lugar en el espacio. Hay carreras que tienen más salida laboral, todo lo que tiene que ver con química, física, en arte, ¿no? Restauración. Tienen cierta salida laboral porque hay menos gente que las estudia, ¿no es cierto? Entonces, que quiere estudiar carreras artísticas, que sepa que si dedica a la restauración, al expertizaje, a estudiar marketing vinculado a la obra de arte, por ahí tiene otro camino que no sabía que existía. Entonces, es bueno mostrarle. Desde ese punto de vista te agrego algo. Mostrarle que hay otros caminos, porque a veces que no se conocen, ¿no es cierto? Lugar común sería citar a Aristóteles, solo se ama lo que se conoce. Si el chico no conoce otras alternativas, entonces, ¿cómo las puede querer si no sabe que existen? Entonces, es bueno mostrarle ese abanico amplio. No sé si soy claro. Muy difuso lo que digo porque no tengo respuesta. Ya sé que no hay una receta, digamos, pero... Más o menos... Claro, mostrarle otras alternativas. Para eso están estos libros, para eso está... Quiere seguir astronomía, que hoy hablábamos, ¿no es cierto? Una madre, astronomía. Está bien, es magnífica la carrera. Tengo un amigo que está en Australia, que es salteño, general Güemes, que estudió conmigo en España en una beca de la Fundación Ortega y Gasset. Y desde Salta, de general Güemes, el padre y la madre, tenía farmacias. Bueno, no quiero dar más datos porque si no, alguno lo va a conocer y queda mal. Claro, ¿qué puede estudiar? Astronomía, ejercer acá, terminó en Australia. Está contento, ¿no? Pero implicó un desarraigo muy grande, ¿no? Ir y cambiarse de país. La mujer es salteña también. Vivió un montón de años en Australia y no se casó con ninguna australiana. Entonces, todo así. Bueno, entonces, implica un costo muy alto elegir una carrera, es feliz con su carrera, a lo mejor no tan feliz con la vida que lleva, porque no es lo mismo vivir en Australia que en Salta, ¿no? Bueno, no sé qué decirte. Los caminos de la vida son muy diversos. Yo creo que acompañar a un hijo, el hecho de haber venido acá, es una gran manera de acompañarlo, ¿no? Porque podés ponerte al día de todo este mundo, tan variado, que haya 12.000 carreras, ¿no? A lo mejor alguno de ustedes no lo sabía. No, no todo así, es el número así. Bueno, 12.100 y pico. Bueno, tienen mi página, cualquier comentario. Muchas gracias por venir y gracias a todos ustedes, a Mariano, a Daniel. Muchas gracias. Muy completo. Bueno, te dejé acá. Sí, 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 muchas gracias. Chau, hasta luego. Chau, hasta luego.